Son seis toneladas de café que tenían un final distinto. Entre ellas iban ocultos 137 kilos de marihuana. Ahora han sido donados al Banco de Alimentos del Segura, quien lo repartirá entre 38.000 familias vulnerables. Este café, qué mejor utilidad que donarlo al Banco de Alimentos para que pueda llegar a los más necesitados. Es un producto premium. Nosotros normalmente entregamos alimentos de primera necesidad. El café obviamente por su precio y por su característica no entra a formar parte de ese pool de alimentos de primera necesidad. Con lo cual esto va a venir genial para complementar un poco las necesidades de las familias más necesitadas. Café que fue incautado por la Policía Nacional a una organización criminal internacional. Se detuvo a seis miembros de la organización, constituida fundamentalmente por británicos. Que procedía de Colombia y tenía como fine llegar a Holanda. El café ofrece una segunda ventaja, además de la facilidad de poder conseguirlo en Colombia. Y es la ocultación a través del olor para dificultar el que se puedan utilizar perros de detección. Parte de esa mercancía irá destinada además a soldados del frente ucraniano. Una parte de este café puede ir a Ucrania, al frente ucraniano, puesto que para los soldados que están combatiendo contra el impulsor ruso puede suponer, digamos, un producto muy preciado para ellos. El cannabis incautado, que se encontraba envasado al vacío, habría alcanzado un precio en el mercado cerca de los dos millones de euros. Gracias. 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 Gracias.